Si supieras cuánto te amo Qué hermoso afuera deslizar mis manos Sobre las tibias formas de tu cuerpo Depositarte mis dedos temblando Entre el ansioso y agitado pecho Llegar así como se llega a un templo Hasta en la tarde el nudo de tu cuerpo Y en el silencio del deseo sagrado Sentir tu pulso y respirar tu aliento Y después del amor ya realizado Cuando en aires perfume ya derramado Darle gracias a Dios por el milagro El milagro de amar Y se elevaron Como agitado mar Yo quisiera que fueras Confundir mi deseo Con el tucho Y formar un arrullo Indescifrable Que nos haga ir En otro mundo Y que noche Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Amarte lo que quiero Ven dame tu amor Dame tu vida Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Que al paso fuera deslizar mis manos Sobre las tibias formas de tu cuerpo Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Cuanto diera yo Porque dijeras ¡Ay! Que en tus sueños También me anhelas Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Y después del amor realizado Cuando en el aire Tu perfume Se haya derramado Y siempre te anhelo Llegar al cielo Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Confundir mi deseo Con el tuyo Y formar indescifrable arrullo Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Amame Bésame No dejes que pase el tiempo Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Y darle gracias a Dios Por el milagro de amar Y ser amado Un bello sueño Mi gran anhelo Llegar al cielo Sobre tu cuerpo Ay amor, 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 amor Ya mis anhelos Se han realizado Y me voy Y me voy Un bello sueño